Muy buenas queridos traveleros, nuevamente tengo que subir este vídeo porque YouTube me lo bajó la semana pasada porque dice que no cumplía las características que tiene que tener un vídeo de YouTube. La verdad es que es tristísimo porque era uno de los vídeos más vistos del canal, pero no importa, lo vamos a hacer completamente otra vez y les voy a mostrar actualizada toda la info sobre cómo hacer una visa por primera vez, así como renovar la visa de Estados Unidos. Bueno, como te decía, lo primero que tenés que saber es que este vídeo es para que vos hagas por tu propia cuenta todos los pasos necesarios para ir a la entrevista y obtener tu visa de Estados Unidos, así como si tenés que hacer la renovación. También, para que vos sepas, si no te animás a hacer todos estos pasos que yo te voy a mostrar en el vídeo, contáctame porque también hago visas de forma personalizada. Ahora sí, vamos a la pantalla donde te muestro cómo tenés que hacer paso a paso. Muy bien, vamos a entrar a la página de la visa de Estados Unidos, más precisamente a la parte donde dice visas de no inmigrante, porque esa es la visa que vamos a hacer, la visa B1 barra B2, que es la visa de turismo y de negocios. Hacemos clic en este link y se nos abre una nueva pantalla donde vamos a seleccionar el lugar donde vamos a hacer la visa, en este caso es Buenos Aires, pero es la misma página para cualquier país. seleccionamos el idioma español e ingresamos los códigos que nos aparecen acá abajo. Luego vamos a aceptar las condiciones de esta visa y elegimos una pregunta de seguridad. En este caso también lo que vamos a hacer es anotar, por ejemplo en un blog de notas, el número de esta visa, para eso vamos a copiarlo, lo pegamos en un blog de notas, así como también la pregunta, mejor dicho, la pregunta y la respuesta de seguridad para no olvidarnos, ya que esta página suele tener como pequeños cortes, entonces de esa forma volvemos a cargarlo en caso de que nos suceda eso. Ahora sí comenzamos con el primer paso, la información personal, ponemos el apellido, el nombre y nuevamente el nombre y el apellido completo. Ponemos que no usamos otro nombre, en este caso si lo usaste pone que sí, y después vas a poner si usaste un telecode, que es un código que representa tu nombre. La gran mayoría nunca usó esto, así que le ponemos que no. Ponemos nuestro sexo, nuestra situación marital, en este caso yo estoy haciéndole una visa a un familiar que está divorciado, en este caso nos va a pedir los datos de ese divorcio, la fecha de casamiento, la fecha de divorcio, el nombre y apellido de esa persona, dónde está viviendo actualmente, así que si te olvidaste de tu ex, no es mi culpa, pero vas a tener que averiguar los datos. Y ahora sí ponemos nuestra fecha de nacimiento, el lugar, la provincia y el país donde nacimos, y le damos a continuar a la segunda página. En la segunda página ponemos nuestra nacionalidad, luego nos va a preguntar si tenemos otra nacionalidad, es muy común que hoy en día las personas tengan una nacionalidad italiana, europea, etc. Así que vos si tenés otra nacionalidad lo vas a poner acá a continuación. Y por último, si sos residente de algún país, acá en Argentina hay mucha gente que es residente uruguaya, así que también tenelo en cuenta. Luego vamos a poner el DNI, y por último nos pregunta, ¿Un número de seguridad social de Estados Unidos? Esta pregunta me parece que no tiene mucho sentido, pero por algo está, así que le vamos a poner directamente does not apply, que es no se aplica. Luego nos pregunta si tenemos alguna fecha específica de viaje. En este caso no la tenemos, y encima se recomienda que si vas a hacer la visa a Estados Unidos, no programes un viaje por si no te la llegan a dar. Así que esta pregunta es como medio extraña, le vamos a poner directamente que no, y de allí nos salta a una fecha tentativa de viaje. Yo le voy a poner 1 de septiembre del 2023, más o menos pienso quedarme 15 días, todas estas cosas son supuestas, luego en la entrevista vas a aclarar que es más o menos tu idea, pero que no lo tenés definido. Y por último te pregunta, ¿Dónde te vas a hospedar? O sea, es algo que no tiene lógica, ya lo sabemos. Suponiendo que vamos a hacer un viaje a Estados Unidos, vamos a entrar, por ejemplo, a una página de hospedajes, en este caso yo voy a usar Booking.com, voy a poner Nueva York, vos podés hacerlo con la ciudad de Estados Unidos que quieras, vas a elegir un hotel cualquiera, y vas a anotar la dirección de ese hotel. El día de la entrevista, esto lo vas a explicar, vas a decir que lo hiciste, porque no sabía dónde te ibas a hospedar, y te lo pregunta para seguir completando el formulario, así que esto es totalmente aleatorio. No hace falta que pongas algo verdadero acá. Ojo, si tenés un viaje específico, o si pensás hospedarte en la casa de algún conocido, lo vas a tener que poner en esta opción. Muy bien, ponemos los datos del hotel, la ciudad, el estado, y el código postal. Luego te va a preguntar si hay una persona que paga este viaje, o si lo haces vos mismo. Ahora lo que voy a hacer es poner save, lo que te decía, para guardar este formulario, en el caso que luego se dé baja, si nunca lo guardamos, voy a tener que poner todo otra vez. Así que le pongo save, y luego vuelvo a retomar desde dónde quedé. Luego te preguntas si hay otras personas que van a viajar con vos, en este caso le pongo que no. Si tenés una idea de viajar con alguien, poné que sí, y te va a preguntar los datos de esa persona. Pero si todavía no tenés ningún objetivo de viaje, directamente que no, te harrá seguir completando cosas en este formulario, que es bastante largo. Luego nos pregunta si estuvimos alguna vez en Estados Unidos. Esto es totalmente personal. Si pones que sí, te va a preguntar exactamente qué fechas estuviste, y yo en la descripción te voy a dejar una página web, para que vos con tu pasaporte, puedas ver el día que ingresaste, y el día que saliste de Estados Unidos, si es que alguna vez fuiste. Luego nos pregunta si tuvimos alguna vez una visa emitida en Estados Unidos. Si esta es la primera vez que haces la visa de Estados Unidos, vas a poner que no. Si ya la tuviste, ponés que sí, y te va a pedir los datos de la visa anterior. Luego seguimos completando datos personales, dirección de tu casa, ciudad, estado, provincia, código postal. Luego nos pregunta si nuestra dirección de correo es la misma que nuestra dirección de casa, le voy a poner que sí, dirección de correo no se refiere a un correo de email, sino que se refiere a un correo postal, y luego nos pregunta teléfonos primarios, secundarios y laborales. Continuamos, y podemos ver, que nos pregunta si tuvimos otro teléfono, otro número de teléfono en los últimos cinco años. Ahora sí, un email, si tuvimos otro email en los últimos cinco años, y por último las redes sociales. Acá es muy importante poner todas tus redes sociales, Facebook, Instagram, ahora se usa TikTok, todas las que vos uses, porque te las van a revisar seguramente previo a la entrevista o allí mismo. Vamos a poner, por ejemplo, el Instagram para esta persona, ponemos add another, y vamos a poner LinkedIn, que es una de las plataformas que usa esta persona, para la cual le estoy haciendo la visa. Y por último, si tenés algún blog de viajes, o algún tipo de presencia, en otras plataformas, o en otras páginas webs, las tenés que agregar en el último paso. Y ponemos, continuar a la parte del pasaporte. Como siempre, trata de salvar, o tratar, trata de guardar, todos los datos que completaste, una vez que terminás, cada planilla, o cada pantalla, para no perder todo lo que cargaste. Muy bien, seleccionamos el tipo de pasaporte, y luego el número de pasaporte, en este caso, es un pasaporte regular, ponemos el número, el passport book number, en Argentina no aplica, por lo general, es un número rojito, que se encuentra arriba, del número grande del pasaporte. La realidad es que, con poner, does not apply, te ahorrás un paso, que por lo general, uno pone mal ese número, y no es importante, a la hora de la entrevista. Ahora sí, nuevamente seguimos completando, donde fue emitido, Rosario, en este caso, Santa Fe, Argentina, la fecha de emisión, y la fecha de expiración. Algo que te quiero comentar, en este paso, que tengas muy presente, es que si tu pasaporte, está por vencer, te recomiendo, que lo renueves, antes de hacer la visa, porque es muy probable, que te pongan la visa, en el pasaporte viejo, y luego tengas que renovar, ese pasaporte, y viajes con dos pasaportes, lo cual es bastante engorroso, así que yo te recomiendo, que directamente, renueves el pasaporte, y luego hagas este formulario. Luego nos pregunta, si alguna vez, hemos perdido el pasaporte, en el caso que sí, vamos a tener que tener la fecha, como le ponemos que no, directamente pasamos, a la próxima página. En esta página nos pregunta, si conocemos a alguien, en Estados Unidos, en este caso, la persona para la cual, estoy haciendo la visa, no conoce a nadie, entonces vamos a poner directamente, una organización, o algún lugar, al cual planeemos ir. Por ejemplo, vamos a usar el mismo hotel, que pensamos antes, podés usar también, una organización como Disney, por ejemplo, si tenés pensado ir a Disney, y te va a pedir, el parentesco que tiene con vos, en este caso no hay ninguno, pongo otro, porque es un hotel, y nuevamente, la dirección, la ciudad, el estado, el código postal, etc. Ten en cuenta, que en esta página, tenés que poner, alguna de las dos opciones, tanto si es una persona, de contacto en Estados Unidos, como una organización, o sea, tenés que elegir, una de las dos. Muy bien, lo volvemos a guardar, ponemos a continuar aplicación, y pasamos a la parte de familia, acá nos va a pedir, el nombre del padre, el apellido, la fecha de nacimiento, y si se encuentra, en Estados Unidos, lo mismo, para lo de la madre. Por último, nos pregunta, si tenemos algún pariente cercano, o algún pariente en general, en Estados Unidos, ponemos que no, las dos veces, si los tenés, vas a tener que poner esos datos. Ojo, es muy importante, que no mientas, si tenés, un pariente, tanto cercano, como primo, segundo, tercero, pon esos datos, porque, cuando te hagan la entrevista, seguramente, ellos ya lo saben. Ahora, en esta pestaña, en esta nueva página, como esta persona, a la cual se lo estoy haciendo, está divorciada, nos pregunta, ¿cuántos divorcios tuvo? En este caso, hay uno, y vamos a poner los datos, datos que yo te decía, del ex, o de la persona, de tu pareja anterior. Apellido, nombre, fecha de nacimiento, dónde nació, la ciudad y el país, la fecha de casamiento, la fecha de divorcio, y un motivo por el cual, se divorciaron. En este caso, vamos a poner, términos legales, todo ok, y el país donde ese divorcio, se realizó. Todo esto es, estás divorciado, si no, todo esto, no te lo va a preguntar. Entonces, le ponemos, by legal terms, o en términos legales, esto, es muy importante, que respondas, toda la, todo el formulario, de ese 160, lo vas a tener que responder, en inglés. Así que si, alguna palabra no la sabés, o no sabés cómo escribir, usa el traductor de Google, que no hay ningún problema con eso. Seguimos completando el formulario, pasamos a la parte, del trabajo actual, de los estudios, las formaciones, etc. Lo primero que nos pregunta, es la ocupación primaria, que tenemos hoy en día, y nos da una serie, de trabajos, medios formales, antiguos, por así decirlo, médico, abogado, etc. Pero, te da la opción también, de poner otro, other, y ahí, especificas, si no estás dentro, de los rubros, de trabajo, más comunes, o históricos, por así decirlo. En este caso, la persona para la cual, le estoy haciendo la visa, es Key Account, o maneja cuentas, de redes, todo ese tema de hoy en día, así que le ponemos Key Account, y nos va a preguntar, el nombre de la empresa, para la cual trabaja, si trabajas, de forma propia, o sos monotributista, acá en Argentina, se usa mucho el tema, del monotributo, donde no tenés, un empleo, en relación de dependencia, vas a poner, Myself, o el nombre de tu empresa, y luego te va a pedir, una serie de datos, como el día que ingresaste, tu sueldo, etcétera, lo vas a ir viendo, según las dos opciones, que vos vas respondiendo, por último, nos va a preguntar, cuánto ganamos, en el moneda local, es decir, vamos a poner, cuánto se gana, en pesos argentinos, en este caso, vos vas a poner, según tu país, y más o menos, describir tus tareas, no hace falta, que redactes muchísimo, acá, simple y sencillo, como para que, la persona que te entreviste, tenga una idea, de lo que haces, muy bien, te pregunta, luego, si tuviste algún trabajo anterior, en este caso, ponemos que no, si ya sabes, si ponés que sí, te va a pedir, todos los datos, de tu trabajo anterior, y luego, lo que estudiamos, previamente, o lo que estamos estudiando, la pregunta, básicamente, es, si terminaste la secundaria, o si tenés, estudios superiores, acá, vas a poner, el último estudio, que vos hiciste, por ejemplo, si terminaste la secundaria, y luego, te recibiste de ingeniero, vas a poner, que sos ingeniero, vas a poner, solo, lo de ingeniería, si solo terminaste la secundaria, vas a poner, lo de la secundaria, es decir, lo último que tengas finalizado, muy bien, seguimos, te pregunta, si perteneces, a un clan, o a una tribu, en este caso, no, los idiomas, que hablas, solamente, habla español, la persona, a la cual, estoy haciendo la visa, pero, si hablas, otros idiomas, los agregas allí mismo, donde dice, add another, los países, en los que estuviste, los últimos cinco años, si trabajaste, o contribuiste, con alguna organización, no gubernamental, o con alguna organización, caritativa, si pones que sí, te va a pedir los datos, de esa organización, o por menos, el nombre, y luego te pregunta, si tenés, entrenamiento, en armas, o estuviste en el servicio militar, y por último, te pregunta, si trabajaste, o estuviste, en alguna organización, insurgente, rebeldes, etcétera, seguramente, le vas a tener, que poner que no, porque si le pones, que sí, no te van a permitir, ingresar a los Estados Unidos, y ahora, vamos a la parte, donde tenés que contestar, a todo que no, prácticamente, te pregunta, sobre enfermedades, sobre manejo de explosivos, sobre si estuviste, involucrado, en trata de personas, te pregunta, si representaste, organizaciones terroristas, si trabajaste, para organizaciones terroristas, donde te pregunta, si traficaste, órganos humanos, bueno, todas preguntas, que si respondes, en alguna que sí, claramente, no te van a otorgar, la visa, muy bien, ahora sí, llegamos a la última parte, donde dice, que la foto, va a ser tomada, en el CAC, y antes de darle, continuar, vamos a revisar, todo lo que pusimos, para que no haya ningún error, a medida, que vamos revisando, ponemos next, para llegar, a la última parte, del formulario, y ahora sí, por último, sign and submit, por último, te pregunta, si alguien te ayudó, con este formulario, le vamos a poner, que no, no es un dato relevante, y ponemos nuevamente, el pasaporte, y el código, que nos aparece allí, y ahora sí, confirmation, para terminar, el DS 160, muy bien, como se aclara allí, esta no es una visa, este es simplemente, un formulario, que si te equivocás, o te quedaste sin internet, y no te acordás, el número, no te acordás, la contraseña, podés hacerlo, todo de nuevo, no hay ningún problema, el formulario, se queda, en la web, de la embajada, durante un tiempo, y luego, desaparece, o, simplemente, no se tiene en cuenta, este formulario, para tu nueva solicitud, porque ahora, con el formulario, ya terminado, vamos a tener que cargarlo, en otra página, que esa sí, es la que va a ir correcta, así que si vos te equivocaste, en este, no hay ningún problema, muy bien, por último, yo te recomiendo, que hagas un print, en este caso, te muestro como lo hago, lo guardo en PDF, dentro de la compu, el día de la entrevista, esto lo vas a llevar, vas a llevar un montón de papeles, porque, es preferible llevar cosas, y no que falten cosas, el día de la entrevista, así que, vamos a empezar, imprimiendo, vamos a empezar, guardando este, y los próximos formularios, también, en este caso, yo voy a hacer una carpeta, dentro de la compu, que dice, visa, vos guardalo donde quieras, pero, empeza a guardar las cosas, que vayas terminando, apretamos allí, donde dice, print application, y ponemos, print application, nuevamente, ahí, volvemos a guardar, esta página, y ahora sí, exit application, si te querés quedar, tranquilo, o no podés imprimirlo ahora, no lo podés guardar ahora, vas a poner, donde dice, email confirmation, para que te mande también, una copia al email, y lo puedas imprimir, en otro momento, o guardar en otro momento, muy bien, ya terminó, la primera parte, que es súper pesada, ahora vamos a la segunda, recordá que todos, los links, a los cuales yo voy accediendo, te los voy a dejar, en la descripción del video, en orden, y detallado, que es cada uno, para que vos, una vez que termines, directamente, hagas clic acá abajo, y no tengas que buscar, yo te lo hago bien sencillo, así que, de paso, si te sirve, dale un like a este video, y suscríbete al canal, para que yo pueda seguir, generando contenido, y aumentemos, esta red, de ayuda, al turismo, ahora vamos a tener, que volver a la web, de la embajada de Estados Unidos, y nos vamos a crear, una cuenta, para cargar, este formulario, que acabamos de crear, y tenemos dos opciones, solicitar, o continuar, si es la primera vez, que hacemos, un formulario de S160, vamos a ir a donde dice, solicitar, para cargar este formulario, y si ya tenemos, este formulario cargado, en algún otro momento, y queremos ver, en qué estado está, vamos a poner continuar, por eso te lo voy a mostrar, más adelante, así que ahora, vamos a poner, donde dice solicitar, al solicitar, nos va a pedir, que hagamos clic, en la opción, que corresponda, en este caso, vamos a poner, donde dice, he completado un formulario, de S160, y necesito solicitar la visa, y allí vamos a tener, que crear nuestro usuario, nombre, apellido, dirección de email, y crear una contraseña, por último, nos da la opción, de poner textos de alerta, vía SMS, a lo cual, hay que dejar, nuestro número de teléfono, y aceptar las condiciones, y luego, vamos a tener, que poner, el número, de nuestro formulario, de S160, nuestra nacionalidad, el número de pasaporte, el tipo de visa, al que estamos aplicando, nuevamente te recuerdo, que es la visa B1, barra B2, que es la visa de turismo, y de negocios, fecha de nacimiento, y el teléfono, que era lo que yo, te decía recién, por último, vamos a completar acá, si fue expedida, una visa para nosotros, previamente, una visa de Estados Unidos, es decir, si estamos renovando, y en este caso, como no estamos renovando, ponemos que no, ya que es la primera vez, que vamos a hacer, esta visa para esta persona, y también nos pregunta, si vamos a venir, desde otro país, es decir, venís de Brasil, a hacer la visa argentina, o directamente, sos argentino, y te mueves por el territorio, para llegar a Buenos Aires, a hacer esta visa, nuevamente nos pregunta, si es la visa adecuada, para nuestro viaje, le ponemos que sí, y acá algo muy importante, es si deseamos hacer, la visa en conjunto, si deseamos tener, un grupo familiar, al cual vaya junto, si deseamos pagar, este formulario, junto con otras personas, le vamos a poner que sí, y vamos a cargar, los datos, de esas personas, recordá, que cada uno, tiene que tener, un formulario, de ese 160, el formulario es personal, luego, nos dice, la agencia, en la cual vamos a retirar, los documentos, porque, antes por pandemia, el servicio de mensajería, que usa, la visa de Estados Unidos, es DHL, antes se podía retirar, en cualquier punto del país, hoy en día, solamente llega a Córdoba, y a Buenos Aires, si querés que te llegue a tu casa, en otro punto del país, te da una opción DHL, que ahora la vas a ver, pero si no, la podés ir a retirar, por uno de estos dos lugares, esto es, en Argentina, únicamente, si sos de otro país, tendrás otras opciones, la verdad, no lo sé, así que, mirá, en su momento, cuál es la que más te conviene, y si no, añadí, el pago extra, para que te llegue directamente, a tu domicilio, ahora vamos, a la parte del pago, atención, a la gente de Argentina, nuevamente, la visa, hoy cuesta, 160 dólares, y tenés dos formas, para pagarla, en pesos argentinos, o con tarjeta de crédito, atención, si la pagás, con pesos, con billete, en un rapi pago, te va a salir, 26 mil 400, como se indica, acá en la página, pero, si la pagás, con tarjeta, estos 160 dólares, vas a tener, el recargo, de todos los impuestos, que tenemos, en Argentina, por el dólar, así que yo te recomiendo, que vayas y lo pagues, en un rapi pago, en este caso, hacemos clic, donde dice pago en efectivo, y ponemos continuar, descargamos, las instrucciones, para el pago, y se nos abre, una nueva pantalla, que vamos a tener, que imprimir, para llevar, estas dos hojitas, hasta el local, del rapi pago, donde nos van, a abrochar, el ticket de pago, ellos se van, a quedar con una, nosotros con la otra, y el ticket, y con eso, vamos a poder, continuar, este trámite, así que bueno, ahora ponemos cerrar, y vamos a ver, que el estatus, está en rojo, porque estamos, esperando, el pago, mejor dicho, la embajada, está esperando el pago, así que bueno, nos vemos, a continuación, muy bien traileros, continuamos, en el mismo lugar, y en la misma hora, porque yo ya tenía, el pago hecho, vos vas a tardar, aproximadamente, cinco días más, en continuar, todo este proceso, porque, porque una vez, que tenés el papel, vas a ir a pagarlo, y eso, demora, unos tres, o cuatro días, hábiles, en impactar, en la embajada, cuando eso suceda, te va a llegar un mail, igualmente, vos podés entrar, y podés ir viendo, cómo está el pago, si ya, impacto o no, ah, recordá que tenés, hasta cinco días hábiles, para hacer este pago, si no, vas a tener que volver, a tirar nuevamente, el formulario de pago, no hacer nuevamente, el de 660, sino, simplemente, volver a tirar, el listadito, para hacer el pago, muy bien, ahora sí, como ya, nos figura, que está hecho el pago, vamos a programar la cita, para eso, vamos a elegir, la ubicación, en este caso, hay uno solo en Argentina, el consulado que se encuentra, en Buenos Aires, y como es, una visa por primera vez, vamos a necesitar, dos entrevistas, en el caso de las, de las renovaciones, solamente una, así que eso, tenerlo en cuenta, si a pesar, de que es una renovación, te aparecen, dos entrevistas, para programar, dejame, un comentario, que yo te explico, cómo hacer, mandándole un mail, a la embajada, pidiendo, que te anulen, la segunda, muy bien, vamos a buscar una fecha, ten en cuenta, que en Argentina, están dando turnos, para dentro de un año, aproximadamente, pero si ingresas, todos los días, podés reprogramar, y suele haber, alguna fechita, ahí medio escondida, algún turno, que se baja, y aparece, para que otro lo tome, así que si estás muy apurado, entra todos los días, a ver, cuando se habilitan, turnos, más cercanos, a esta fecha, en este caso, nos aparece para agosto, 2023, bueno, ahí elegimos, y la dejamos listo, nos lo agendamos, y el año que viene, vamos a hacer la entrevista, muy bien, programamos la cita, y allí nos dice, que la programamos, exitosamente, y que el retorno, de los documentos, va a ir por DHL, al lugar que nosotros, elegimos previamente, acá está la opción, donde yo te decía, que por un extra, podés hacer, que los documentos, es decir, tu pasaporte, con la visa ya pegada, te llegue a tu casa, o a una sucursal, de DHL más cercano, yo le voy a poner que no, porque esta persona, a la cual estoy haciendo la visa, vive en Buenos Aires, y lo va a ir a retirar personalmente, acá tenemos, todos los datos necesarios, con los documentos requeridos, lo que se necesita, para la entrevista, y aunque te llega, esto por mail, yo también, lo voy a guardar, en esa carpetita, que te mostré anteriormente, para eso voy a apretar, simplemente, control P, que es, para imprimir, la página que estás viendo, la descargo en PDF, y la voy a imprimir, para llevarla al día, de la entrevista, junto con todos los demás, documentos necesarios, entre esos documentos, está el pasaporte, el formulario de S60, y el pago, que hicimos, en el Rappi Pago, justamente, acá, en nuestra sesión, vemos que está todo, en color verde, porque ya está todo ok, todo terminado, y desde esta pantalla, es donde podemos, reprogramar las citas, en el caso que querramos, intentar adelantar el turno, o no podamos ir al turno, que ya programamos, recientemente, muy bien trabileros, espero que les haya servido, nuevamente este video, les recuerdo que, el anterior que hice, de la visa, me lo bajó YouTube, porque decía que había unos datos, que no podía mostrar, en este video, espero omitir, todo ese tipo de datos, y que nuevamente, les sirva, como les estaba sirviendo, el anterior, me ayudas muchísimo, nuevamente, te digo, si lo compartís, si le das un like, si dejas alguna pregunta, porque de esa forma, YouTube lo posiciona, y otras personas lo pueden ver, si les quedó alguna duda, ya saben, me dejan un comentario, o me buscan por Instagram, que suelo responder más rápido, en Instagram también, al igual que mi canal de YouTube, es Chelo Travels, y les dejo a continuación, un video de Estados Unidos, donde estuve, más precisamente, en San Francisco, un lugar increíble, y nos vemos, como siempre, en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!